Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, hemos llegado el viernes aquí en Radio Uruguay y vamos a darle la bienvenida a la poeta María Constanza Farfala. ¿Cómo andas María? Constanza, María Constanza, ¿cómo te estoy diciendo? Me encanta cuando suena así el nombre completo, ¿no? Porque es la era de los apodos. A mí me llama la atención, ¿te gusta? Porque, digo, a todo el mundo a mí me habían hablado de Constanza Farfala. Sí, Constanza, cuando di el nombre completo me gusta usar también el María Constanza. Y en el libro lo firmás así, aparece publicado como María Constanza Farfala. María Constanza Farfala. De forma que te llamen como Constanza Farfala. Un apellido impresionante porque quiere decir mariposa en italiano. Sí, exactamente. Justamente un escritor conocido de ambos, tuyo y mía, Pablo, me decía hace unos días que siempre pensó que era un seudónimo porque no podía creer. Yo también pensaba lo mismo, yo también pensaba que era un seudónimo, realmente, digamos, parecía que sí, digo, ¿no? Que parecía un verso poético. Perfecto, sí, Constanza Farfala parece como, ¿no? Parece súper poético, ¿no? Bueno, Constanza es escritora, es abogada, ella tiene, has publicado, yo no sabía que habías ganado una mención en aquel concurso de poesía de EBU, Casa de los Escritores, en el 2005, que organizamos Casa de los Escritores y EBU. Claro, en el de EBU. Y después sacaste mención en el Te Cuento Qué. En el Te Cuento Qué. Eso fue en el 2008, por ahí, ¿no? Sí, 2008. Entre los diez primeros menciones, digamos, entre los diez primeros, por decirte, ¿no? No, creo que no, salí en el libro. Ah, saliste en el libro. En algún orden dentro del libro. Perfecto, perfecto. Bueno, entre, como libros tuyos, en Yagurú publicaste el poemario Jugar en Flor, ¿no? Y publicaste este, que se llama ahora Isis la Luna. Corregime si tenés algún otro libro más, ¿no? Publicado, editado, no. Obvio. Para editar, sí. En realidad, el plan es una trilogía. Jugar en Flor, Isis la Luna, y el tercer libro, que todavía no empecé, toda la previa de la edición, se llama Nombre de Ríos. Nombre de Ríos. De Ríos, de muchos Ríos. Sí, Nombre de Ríos. Ah, y ya está escrito, ya está terminado. Sí, ya está escrito, está pronto. Lo que pasa que tampoco es ser una máquina de sacar un libro atrás del otro. Es como que hay que disfrutar cada uno, ¿no? ¿Este salió este año, el 2019? No, salió el año pasado. ¿2018? Hice una presentación en Maldonado, donde yo estaba viviendo en ese momento, que vivía hasta el año pasado en la ciudad de Maldonado, y otra en Montevideo. ¿Y Jugular en Flor de qué año es? Del 2013. Del 2013, perfecto. No, pero lo que te decía es que ahora tengo pensada también una presentación en Piriápolis, que estoy por concretar ese tema, y como que cada libro me gusta disfrutarlo en cuanto al caminito que va haciendo, ¿no? No apresurarlo y pisarlo con otro, que siga después, sino darle su tiempo para disfrutar todo lo que se produce en torno a él, ¿no? En torno al libro. Y aparte hay un detalle que mucha gente no conoce o piensa, muchas veces se piensa que un libro se presenta por única vez, ¿no? Y en realidad se puede presentar todas las veces que quiera, y yo conozco poetas, escritores, narradores que lo han presentado varias veces, muchas veces, en la misma ciudad también. Hay poetas que han llegado a récords de eso. Sí, sí, sí. Porque es una forma también, digamos, por un lado, está el tema de la celebración, está el tema de la reunión, ¿no? De ver al poeta directamente. Pero por otro lado, y algo que creo que es importante que le imponen los tiempos también, el marco de la distribución, el marco de la venta, el marco del intercambio, que está todo ahora, como se ha, digamos, acelerado todo. Está todo acelerado, digamos, las librerías están llenas de títulos. Entonces pensar que un libro esté en vidriera o que esté, digamos, adelante de todo, más de 15 días, más de 20 días, es casi imposible, más de un mes, digamos, ¿no? Y vos estás hablando precisamente de trabajar un libro durante meses, ¿no? Que es lo que uno aspira, ¿no? Entonces, esto que ocurre aquí, por ejemplo, en la Argentina, yo tengo muchos amigos argentinos, ocurre multiplicado por 100. Ya hay directamente poetas y escritores que no distribuyen en librerías, es increíble, sino que venden en presentaciones, hacen presentaciones o en ferias constantemente. Claro, se desarrollan esas estrategias, ¿no? Porque, bueno, convengamos que es un rubro que no vende mucho y, sin embargo, hay una explosión como editorial de títulos. Entonces hay como un desequilibrio, ¿no? No sé, es algo muy, es un misterio. En Uruguay es un misterio porque hay una explosión de títulos. Atención, eso ocurre en todos los países que yo conozco, hay explosiones de títulos. Tiene que ver con otras... Pero muchos títulos para el mercado que hay. Sí, lo que no hay en Uruguay da la impresión, y ahí ya nos metemos en camisas de once varas, es que no hay el desarrollo del mercado que debería haber con la explosión de títulos. Lo que yo digo es que conozco a gente de Buenos Aires que está en esa explosión, pero a la vez generan ferias independientes, a la vez generan circuitos alternativos, cosas que los uruguayos, yo lo miro y digo, gente que hace todos los sábados, todas las semanas, hace una feria frente a la librería, en fin, ¿no? Claro. Eso no ocurre aquí, no ocurre aquí. No, por ahora no. Hay una... Simplemente hay una asociación nueva que empezó hace muy poquito de editoriales independientes, que sería algo similar a esto que estoy diciendo de Argentina, y ellos hacen una feria a cada estación, ¿no? Cada tres o dos meses, eso para que vean, digamos, las distintas reacciones de los distintos países. Pero bueno, vamos a Isis la Luna, este es un poemario que está editado en Yaguru, yo decía, que llama la atención, y yo supongo que te habrán preguntado más de uno, la tapa, ¿no? La tapa, ya sabemos que Maca es muy creativo en toda la parte del diseño gráfico, él lo toma casi como una forma de lectura, de interpretación, y también de creación, el diseño gráfico de sus libros, de Yaguru, pero en este caso hay un... esto es una carta de tarot, ¿no? Es una carta de tarot. Sí, esa era la idea conceptual que yo le mandé a Maca, previamente le encargué a mi papá, el señor Alfred Farfalla, el dibujo que puede apreciarse en la tapa, donde hay una mujer de cabello largo, en un río, con unos cántaros, la luna atrás, es todo muy sugerente, ¿no? Tiene que ver con lo mítico, con lo inconsciente. Claro, pero no tiene que ver con, perdón, con la carta de tarot. Sí, sí, él generó este dibujo a partir de la lectura del libro, pero yo lo que le pedí a Maca es que el dibujo lo enmarcara como si fuera una carta de tarot, o sea, le dí al formato de la carta de tarot. O sea que no existe esta carta de tarot. Esta carta es inventada, estaríamos creando. En realidad la carta sí existe, se llama Isis la Luna, es una de las cartas de tarot egipcio, lo que no corresponde es el dibujo, Claro, la imagen está creada por tu padre, digamos en base a una interpretación que hizo de la lectura. Claro, ahí está, la lectura personal de él. Que cuando me lo mandó el dibujo, yo dije, bueno, como captó todo, ¿no? Captó todo. Impresionante, ¿no? Que tu padre es lector y fue un fabuloso, ¿no? Bueno, él es un artista. Pero es pintor. Él es artesano y dibuja también. Porque es muy difícil que ocurra, y más en poesía, yo diría en narrativa, pero también en poesía, que alguien cercano a la familia lea y haga una lectura, bueno, enriquecedora, sorprendente. Sí, a mí me gusta trabajar el libro objeto. Yo creo en el libro físico, ¿no? Y en su no extinción. Pienso que va a perdurar. Entonces, creo que va un poco por ahí, por esa línea, también, trabajarlo en su parte física. Y bueno, fue por eso que en los dos libros hice un trabajo que busqué reunir la literatura, la escritura, con un trabajo también plástico. En el primer libro le pedí al artista plástico Marcos Ibarra, también. ¿Marcos, sí? Sí, le hice el mismo desafío. Conteo. Sí, sí podía. Ah, le diste la lectura y quería decir a un dibujo. Sí, sí, a partir de la lectura, él generó un dibujo para cada capítulo de ese libro y para la tapa. Marcos, sí. Que son maravillosos también. Es muy prolífico. Es impresionante. No, y aparte, ahora que me contás todo esto, también en la tapa, esta carta, digamos, inventada por tu padre de tarot, pero es una carta de tarot, porque aparte, yo no sé mucho, pero el tarot se ha ido modificando y hay muchos tipos de tarot y hay gente que crea. O sea, es un lugar de creación también el tarot. Y Maca, en el diseño de este libro, que, bueno, obviamente le da mucha importancia al diseño, esa imagen la puso volcada, ¿no? Torcida, ¿no? Sí, sí. Como si... Como en una diagonal. En una diagonal, ¿no? Yo supongo como que se hubieran tirado la carta. Claro. Bueno, eso también se lo pedí. Que diera la impresión... ¿Ah, eso también se lo pediste? Este en todo, padre. Pensé que era de Maca, ¿no? Porque es muy típico de Maca hacer esos pequeños chistecitos. Sí, que diera la impresión de como que la carta estaba en movimiento. Exacto. Le pedí eso y él encontró esta resolución maravillosa. Claro, claro. Porque no era fácil, ¿no? Hacer la carta en movimiento. Parece que el mazo está atrás. Exacto. ¿Lo ves? En una silueta más oscura. Y la carta cae. La carta cayó y cayó, digamos, un poco en diagonal. En realidad, todo el estímulo estético, el disparador estético que yo, a partir del cual se fue generando este libro, fue precisamente una tirada de tarot. Ah, mirá que bien. Yo no sé mucho de este tema, no soy como mi amiga experta. Andrea Esteban. Que sí. Pero ella también inventó un tarot. Ella también inventó sus cartas, pero además conoce perfectamente el tarot egipcio. Y sabe tirar tarot egipcio. Pero bueno, en mi caso, yo muy poco sabía. Simplemente me sugestioné estéticamente. Sí. Fue como esos momentos que son como epifánicos, de alguna manera. Me sucedió con una amiga que siempre, bueno, está muy atribulada en conflictos y tomando decisiones de liberación. Y una vez me estaba contando en la peatonal aquí, Sarandí, en la feria, de esos avatares de su vida, dijo, pero me voy a tirar el tarot, dijo. A ver, ¿qué me sale? ¿Y que está en la peatonal? Sí, en la peatonal había un muchacho, ¿viste que la peatonal es mágica? Sí, 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 hay de todos. Sí, sí, hay de todos. Y bueno, nos acercamos a él y él empieza a tirarle las cartas y sale, ¿y si es la luna? Y para mí fue como un momento que me relampagueó adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. Y en realidad, años después, dije, va a ser el título de este poemario, ¿no? O sea que la carta de Isis, la luna existe y apareció. Sí, la carta existe. Pero le apareció a tu amiga, vos estabas viendo lo que pasó a tu amiga, pero a vos también te impresionaba. Me impresionó y fue muy fuerte la aparición de Isis. Sí, sí, sí. También por todas las connotaciones de esa diosa mítica, ¿no? Claro, claro, claro. De la antigüedad. Hay este, digo, sin ponernos así súper profundos, pero Mario Lebrero en el manual de parapsicología dice que, él dice que estas son como mancias, mancias le llaman que son las cartas, distintas cosas, ¿no? Y que se utilizan, son como instrumentos que se utilizan para que se concentre, digamos, la gente y logre liberar al inconsciente, logre expresar. Es una expresión del inconsciente sin que se dé cuenta a la persona, digamos, que están como entran en una especie de hipnosis o trance e incluso, ahora, claro, estoy fallando porque en realidad dice que el que se concentra, el que genera la hipnosis, es el que está tirando las cartas. Vos estás, lo que estás viendo es la interpretación del inconsciente del tipo, que obviamente genera muchas otras cosas, ¿no? Claro, sí, evidentemente el inconsciente interviene, interviene de maneras muy misteriosas. Yo escribí un montón de cosas que luego resultó que tenían significados cabalísticos. Por ejemplo, Andrea lo analizó desde el punto de vista de la numerología, porque ella me hizo una presentación también del libro desde una perspectiva más esotérica. la cantidad de poemas, la cantidad de capítulos, todo eso tenía significados. Son siete secciones, ¿no? Son siete secciones. Un súper inteligente. Resulta que yo sin saber puse en juego... Ah, pero no sabías vos lo de los siete. Lo de los siete sí, como que es un número mágico. Pero que, por ejemplo, que el cincuenta y seis también, que es la cantidad de los poemas, también tenía una simbología. Todo eso yo fui inconsciente, ¿no? Y también desarrollé como... Son cincuenta y seis poemas, perdón. Sí, más un poema prólogo. Una poética a partir de la figura de Isis que luego realmente encajó con un montón de simbolismos que yo desconocía de pronto cuando lo creé. Sí, 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 sí. Bueno, eso ocurre, también hay que decir un detalle, digamos, que toda creación, todo texto poético narrativo está siempre sujeto a miles de interpretaciones, ¿no? Y a miles de... es polisémico, tiene muchos significados en sí mismo, ¿no? Y hasta para el propio autor. Claro, y de hecho, hace poco estuve en País Sanduco y pasamos por aquí por la máquina de pensar una conferencia de Martín Coan, que es extraordinaria, y él dice, empezó diciendo que el autor no tiene autoridad sobre el texto, lo crea y el lector tiene la misma autoridad que el autor. Claro, no tiene la interpretación auténtica de pronto, ¿no? Exacto, no hay una sola. Como cuando a uno le pregunta, ¿y qué quisiste decir? No hay una sola. Entonces, dice, si alguien viene y me dice, yo interpreté tal cosa, tal otra, yo le tengo que decir... Humildad. No, que estamos en el mismo plano, en el mismo nivel, y puedo discrepar o no, pero en realidad tiene la misma capacidad de interpretación que tiene el autor, ¿no? Con eso, obviamente, él estaba desmontando, estaba hablando de literatura y política, fíjate vos, de otra cosa, estaba desmontando la idea aquella peregrina de que uno podía poner un mensaje político para que después uno lo leyera en el texto y eso se desenvolviera como si fuera un regalo y cayera perfecto. Dice que no existe eso en literatura, porque la literatura es precisamente riqueza de significados. Y yo creo que a veces hasta para uno mismo es escríptico lo que escribe y años después me ha pasado de decir, ay, eso es lo que quise decir, ahora entiendo. Exacto, ahora cierra, sí, 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 verlo con la distancia, de acuerdo, de acuerdo, a mí me ha pasado también, digamos, y Lebrero llega a decir en un momento que alguien le pregunta, pero ¿cuándo se sabe uno que es mi voz personal, no? Y él dice, sencillo, dice, cuando no es la misma que usás cuando hablas. ¿Por qué? Porque esa voz interior personal no coincide con el rol social, la forma que hablamos nosotros normalmente como nos comunicamos, ¿no? Y que también, también acoto más allá de eso, que hay enormes territorios desconocidos con respecto a nosotros mismos, ¿no? Dentro de nosotros mismos, claro, claro, claro. Por eso es que esa voz, digamos, interior, cuando uno parece, cuando parece que no es tuyo el texto, parece que no es tuyo, dice, ¿no? Este, tiene que ver porque te comunicaste o emergió o salió otra zona del ser que no es la habitual o la que, digamos, la que está permanentemente en conexión. Este, otra frase que siempre me llamó la atención es esta, de que el yo es una parte de mi ser, ¿no? El ser es más amplio que mi yo. Claro. Porque uno tendrá menos a creer que solamente el yo es, somos todo el yo, ¿no? Es cierto. Y esta otra zona, en sombras, también trae su conocimiento, un conocimiento que es muy valioso, ¿no? Y que no siempre tenemos acceso a él. Y a través de la escritura es una forma de acceso. Sí, y ese, de repente existe solo en la escritura también, no lo sabemos, ¿no? Digo, ¿no? Y es una, por eso es que a esos textos a veces vienen casi hechos, digamos, la famosa inspiración, entre comillas, es más que nada esa conexión con, bueno, con el inconsciente, con el ello, llamarle, que, digamos, lo que estamos hablando aquí en la radio es muy fácil, pero no es nada fácil, digamos, porque es porque tenemos crítica. Nosotros tenemos una conciencia crítica que levanta un muro contra eso, ¿no? Y también censura contenidos, ¿verdad? Es la censura interior, claro. El discurso social lo tenemos interiorizado. Y, de hecho, lo primero que, digo, por lo menos en la narrativa pasa cuando uno empieza a conectarse con esa parte, es decir, esto es un bolacho. ¿Qué quiero decir con esto, no? Entonces hay que tener esa apertura, esa confianza. No es fácil, ¿no? Es cierto. Es parte del proceso creativo y que trae sus angustias también, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que los poetas en ese sentido lo tienen, en general, te diría, mucho más calado y mucho más analizado eso, aunque racionalmente no lo sepan, ¿no? Aunque, digo, el poeta sabe que está aludiendo, así como aluda a dimensiones ocultas de la realidad a otras dimensiones, está aludiendo a dimensiones ocultas de él mismo, ¿no? O de ella misma. Pero quizás convive con naturalidad con esa parte racional, ¿no? Ah, claro, claro. Eso puede ser el distintivo. Exacto, exacto. No tiene esa crítica que dice, eso es un bolazo, esto no sé qué, ¿no? Esa vocecita que dice, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿De qué vas? No esa vocecita que dice, a la más mínima apartamiento de lo que es ese discurso social o el discurso que nos enseñaron en la escuela. O sea, porque nosotros hablamos de literatura en base a lo que nos enseñamos. Enseñaron en la escuela, en el liceo. O sea, toda esa gente nos dijo que era esto la literatura. Esto, lo ya dicho. Y el canon también. Y claro, lo ya dicho. Entonces cuando te metés en lo no dicho o te salís un milímetro de eso, hay una voz que te dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué es ese bolazo? Yo por lo menos la siento muchas veces. Y a veces hacemos caso a esa voz y quizás se aborte en grandes obras. Ese es el gran error. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con María Constanza Farfala. Es una poeta que ha publicado Isis la Luna en Yagurú y después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Gente, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con María Constanza Farfala, poeta y autora de Isis la Luna. Este libro, este poemario, que hay que decir un detalle que no me faltó decir en el bloque anterior. Es largo, es un libro grande para ser un libro de poesía. En general son más breves los libros de poesía. Incluso pensando en la propia editorial Yagurú, aquí se reciben todos los libros. Y digo que es un poemario largo, extenso. Y aparte de los poemas, no todos son breves, yo diría que priman los poemas más extensos. Y donde hay también, ya lo dijimos, están divididos en siete secciones con títulos muy sugerentes. Y que Maca incluso los dividió en base a colores. Exacto. Los títulos de cada capítulo pueden ser un micropoema en sí mismo. Y los colores, si eso fue una decisión de Maca, tienen que ver con... O sea, intenté que cada capítulo tuviera cierta homogeneidad en cuanto a lo temático. Y Maca vio como más nocturnos, de pronto, unos pasajes del libro que otros. Entonces hay capítulos que están en página blanca, con letra azul. O sea, una letra azul sobre página blanca. Y en otros es al contrario. Es un azul avioletado, ¿no? De la página y con las letras en blanco. Y la letra está en blanco. Porque se llama contraste, ¿no? Que genera un clima diferente de abrir el libro en una parte o en otra. O sea, que plásticamente también se traduce lo que son los distintos climas a través de los capítulos. Yo digo, tiene que ver también con el arte de tapa, que es ese color prima que, digamos, es un violeta incluso más oscuro, ¿no? Yo pensé también en el agua. Pensé en el agua, más que en la oscuridad. Bueno, sí. Hay poemas que son azules y hay poemas que están blanco, con letras azules. Y hay poemas que son páginas en azul, con letras blancas. Y una de las cosas que... Una de las palabras, por lo menos, que está más presente son el río, el agua, ¿no? Es cierto, sí, sí. Es un tema recurrente y ya lo ves en la tapa también, lo acuático. Quizás pueda leer el poema prólogo del libro porque están condensados los ejes temáticos y me parece como que ilumina un poco lo que es la intención. La noche, la diosa, los presagios de la luna, los senos de gotas tibias, los pájaros rasantes de vuelo nocturno, las caderas, las semillas, los recodos, las cinturas, El ojo, el dulce árbol sombrío, la lengua madre, las señales, los ríos profundos, los yin, el lado oscuro del cerebro, el del eclipse, la mano izquierda, los siniestros, los adioses, los fecundo, el grito, el sexto sentido es la noche, la diosa, la luna, Isis, la luna. Hay algo que mencionás también que me hizo cortar también a Andrea Esteban, porque ella habla de madre lengua, junta dos palabras en una y crea, y vos creas una palabra también que la utilizas. Ella me plagió a mí. Ah, pero hay una palabra que no creas. Sí, yo ese recurso lo utilizo bastante, es cierto que en la poética de Andrea Cristian también aparece. Unís dos palabras y creas otra palabra. Es cierto, a lo alemán, así como hacen esos choricitos de palabras, hay veces que, bueno, si no son neologismos, pero es como una aparición distinta de la palabra que desautomatiza un poco, ¿no? Claro, claro. El reconocimiento. Sí, sí. Y ahora se me olvidó la palabra, pero sé que la usás mucho al final también, pero ahora no me acuerdo, es una palabra, bueno, ahora me voy a acordar. Bueno, pero hablemos también de, leíste el poema prólogo, pero los títulos son La diosa es mi cuerpo, cálamo sobre papiro, cálamo es el dictado de la diosa, ríos y hembras, con el ang en piel. Esto, no tengo ni idea qué es el ang, obviamente ahí no hay que saber nada de esto porque, digamos, la propia sección te lo explica, tiene que ver con algo del nórdico. Es, no, es el símbolo de Isis, es la cruz de brazo redondeado por encima, o sea, es como, vendría a ser como una variante de la cruz que tiene el brazo superior redondeado. Perfecto. Y es un símbolo de la diosa. Ah, viste, no tenía la idea. No, pero ahí se habla de nórdicos también, se habla de... Sí, pero no, no, no se refiere a el ang, ese poema, hay un poema que refiere a dioses nórdicos. Sí, habla de Thor y no sé qué. Sí, pero no, el ang es el símbolo de Isis. Perfecto. Y, bueno, no sé, querés leer alguno de estos poemas. Un detalle que me gustó y que me llamó la atención, porque, claro, estamos hablando de todo esto, estamos hablando con cuestiones que tienen que ver con mitologías, ¿no? En este caso pueden ser a través del tarot, o pueden ser mitologías nórdicas a través de Thor, o, bueno, de Isis, se habla de Isis, lo mencionaste, Astarte, digamos, distintos nombres, distintas diosas. Sí, Astarte es otra diosa de la fertilidad, de la antigüedad, análoga a Isis, de alguna manera. Y hay otra más, mencionaste. Ishtar. Ishtar, 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 Astarte. Pero te quiero decir que todo esto convive con palabras como chalana, como rancho, ¿no? Con lo criollo, digamos. Con esa criolla, digamos, sí, convive, exactamente. Y si no puede, claro, no podría no ser así, ¿no? Porque no sería auténtico. Me parece que ese sincretismo es el que hace surgir la propia voz. Si no sería un calco de mitologías alejadas. Aparece, digamos, el balneario Santana. Ese balneario Santana está en Colonia. Es el Santana de Colonia. Es el Santana de Colonia. No, no, no es el de Canelón. Pero bueno, aparece el río, aparecen los árboles. Sí, en realidad es amplio, temáticamente. Yo no quería circunscribirme tampoco a lo estrictamente de la diosa y de la mitología egipcia. Sino que fue, como yo te digo, un estímulo estético que me ayudó a amplificar la realidad. Y son puntos de partida siempre. Claro. Un punto de partida, pero para atrapar otras cosas. Otros intereses, otras mitologías, como, viste, que me di la libertad de hablar de la mitología nórdica en algún momento. Y hago referencia también al cristianismo, también en otro momento. Ah, sí, aparece la figura crística, aparece como tres veces. Entonces, bueno. Y discutís la figura crística o no, Cristo, no sé, se discute también, ¿no? No sé si lo discuto o lo interpreto a mi manera, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo lo que vi es que también, digo, porque vos decís, todo esto son puntos de partida, insisto, para atrapar cosas que vienen, que están en el inconsciente, que vienen de uno, ¿no? Y que no aparecen habitualmente, ¿no? Son todos permisos para que salga eso, ¿no? Para comunicarse con esas partes y poder evadir la censura, sobre todo, ¿no? La autocensura, que es, atención, es inconsciente. No quiero decir yo que todos tengamos una vocecita, pero existe eso, ¿no? Eso está, bueno, ya está claro. Claro que sí. No se puede negar, digamos, ¿no? Y creo que en Uruguay a veces es más exagerada esa represión, si se quiere. Pero te quiero decir que cuando decís para, es un punto de partida para pescar algunas cosas, yo siempre me acuerdo que David Lynch siempre dice para su creación que él habla de ideas, no habla de conceptos, pero él dice que las ideas son como peces y hay que pescarlas en el océano del inconsciente, ¿no? Claro. Y hay que tener mucha paciencia y mucha confianza y, bueno, y mucho permiso, darse permiso, ¿no? Sí, yo pesqué y luego clasifiqué, ordené, para que no quedara tan heterogéneo. Claro. Y ahí los capítulos también, que busqué que tuviera una consistencia en sí mismos. Pero algo que me gustaría decir es que en este libro surge otra fuente, otra fibra, otra beta poética, que lo que surgió en Juglar en Flor, que es mi primer poemario, que es un libro más medido, más mental, más racional, más filosófico a veces, conceptual, muy conceptual. Aquí, en cambio, en Isis, exploré lo que propiamente se asocia más con la femineidad, con lo femenino, con el ser mujer. La noche, el misterio, la luna, el inconsciente, también el medio acuático, cuando digo lo yin, opuesto a lo yang, ¿no? Porque hay opuestos en donde se identifica a la mujer con lo yin. Sí, sí, lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo masculino al principio. Que también lo tenemos todos, ¿no? Masculino y femenino. En realidad lo tenemos todos, pero en este libro me concentré como, bueno, en lo sensorial, en lo físico, lo corporal, lo sensual, como que sentía como esa deuda de explorar a mayor profundidad ese mundo. Yo, una de las cosas que me llamó una atención, digo, pero, digo, es un mínimo comentario. Gerardo Ciencio te estuvo comentando el libro. Sí, 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 muy linda reseña. Y donde dijo, entre otras cosas, que estas siete secciones se pueden leer indistintamente. Que el dispositivo igualmente funciona. Claro, en distinto orden, no hay por qué hacerlo. Me gustó mucho ese comentario. Y que él apreciaba más los poemas breves, donde había más intensidad, o él había encontrado mayor intensidad. Pero a mí me gustó algo, un poco para compartirlo con la máquina de pensar, con los amigos de la máquina de pensar, un descubrimiento conceptual, ahora, es lo contrario, ¿no? Que es, no sé, cuando hablas del deseo, precisamente estamos hablando del deseo y de Siderium, se llama el poema, y se habla de la etimología, de la palabra deseo. Sí, sí, me llamó mucho la atención. Pero eso es cierto. Cuando conocí ese... Sí, es cierto. No, no, eso sí. Porque puede ser parte de la atención. Llegué a esa etimología. No, no quiero engañar de esa manera, lector. Bueno, pero puede ser, sí. Este... No, no. ¿Querés leerlo de Siderium? Lo leo y explico que la palabra de Siderium, de donde procede deseo... Es del latín, de Siderium es latín. Viene del latín de Sidus, que significa privación de un astro. Resulta que el cielo va mutando, va cambiando a lo largo del mucho tiempo, ¿verdad? Y que había algunos astros que se viven en la antigüedad que se dejaron de ver en el norte y empezaron a verse en el hemisferio su... Bueno, lentamente fueron transmigrando. Entonces, este... En ese cielo ya no apareció una estrella que antes aparecía. Y eso es el de Sidus. O sea, que eso sería el origen de la palabra de Siderio. Sidus es el astro. Tiene que ver con la privación de un astro. Y claro, y la partícula privativa de, digamos, sería la eliminación de ese astro, ¿no? Ese sería el deseo, es impresionante. Sí, sí. Es impresionante que el deseo sea... Me pareció increíble, algo que no está... Claro, es algo que no está... No, la falta. Exacto, exacto. Esa es la energía que nos mueve, ¿no? O sea, el deseo, sorprendente. Muy sorprendente. Bueno, y cuando lo leí me pareció hermoso. Y te generó ese poema. Pensé que merecía un poema. Es esta etimología. Desiderium. Deseos de tu espalda, caprichosos ojos que aún ven contra un campo blanco, astros oscuros como hematite, constelación que amaba. Privación de un astro es el deseo, la estrella que en otro tiempo alcanzamos y luego declina. Dice el filólogo, para que todos lo sepamos. Privación de un astro es el deseo, de Sidus, estrella que al caer la noche un pueblo veía y que queda ahora fuera de su cielo. Muy sorprendente. Sí, ese es, digamos, de los poemas más conceptuales, si se quiere. Digamos, justo que es lo contrario de lo que estábamos comentando, de lo que estabas comentando vos, que tiene que ver con... No, pero tiene que ver... Vos me llevas la contra, Paul. No, sí, es un poco... Yo quería presentar mi libro como sensorial. Justo elegí este, pero para... No, pero hay algo aquí que quizás no percibiste que dice, deseos de tu espalda, caprichosos ojos que aún ven contra un campo blanco, astros oscuros como hematite. En realidad refiere a una espalda y sus lunares, ¿no? Sí, 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 sí. A una espalda de mujer y lo compara con... Un hemisferio de la espalda, sí, sí, sí. Esa parte, sí, sí. Sí, más sensual. Más física, más física, más sensual. También yo noté algunas, este... Digo, por decir algo, ¿no? Alguna afinidad con Marosa. Ajá. Algunas... Puede ser... Algunas cositas muy mínimas, pero para tratar de... No tengo lecturas profundas de ella, si bien la respeto muchísimo. Ajá. Pero no sé si vendrá de ahí mi influencia o convergí con ella de pronto. Sí, 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 puede ser. Puede ser en algunas, digamos, o metamorfosis, en algunas cuestiones donde aparece precisamente un diablo, o aparecen pequeñas cosas que se van transformando en otras, este... Y que tiene que ver con sensual. Sí, podría haber una afinidad. Sí. Este... Aquí, a ver, este también me gustó. Bueno, este es otro de los que es conceptuales. Entonces estás empeñado... Justo en el que los dos que son conceptuales. Pero... No, pero puedes leer... No, pero agárrate. Es lo que decíamos hoy, que el propio autor no tiene la última palabra. No, claro, exactamente. Pero puedes leer vos después. Este... Bueno, sí. También es un poema. Este que elegiste me gusta también a mí. Las redes susurran una verdad. Se debe entrar muchas veces en el mar. El mismo gesto multiplicado a lo infinito, casi igual, sin variaciones, le da sentido a una vida. Si el mar es el mismo o no, quedará a los filósofos. Pero, lo dicen las redes, hay que entrar muchas veces, incontables veces, en el mar. Muy bien. Mi padre es pescador, era pescador. Era pescador. También, así que tiene una simbología familiar para mí. Bueno, y tiene que ver con eso, con la vida, ¿no? La biografía, las experiencias, ¿no? Este... También, con ojos de ciega, con ojos de ciega, de ciega lombriz, deseaba su sexo, oraba en su sexo, los meaba como un perro huele el río venido en el viento. Eso me sonaba un poco también a... Me recordaba a Marosa. Amarosa, claro, puede ser. No se crea. No sé si querés leer un último poema, elegirlo. Bueno. Y quizás el poema final es el final o el penúltimo. Es uno que resume bastante y que habla de Isis. ¿Es o no es Isis? Siete caras de Isis no son Isis. Esta noche es otra diosa, ciega y desnuda, a la que canta la luna llena, multiplicada en lobos hambrientos y manadas, atenta al cielo de fugacidades lentas. O mujer carnal hecha de arcillas y vigilias, de suave sangrado decretado desde el cielo. Es suyo este amanecer violento, estallado en luces verticales, que se aprietan en el cristal pequeño de su mano, como un barquito embotellado, vidrio latido. Es o no es Isis, sus siete caras, su silueta, su noesis, su sí divino, diosa múltiple que es cada pétalo y al mismo tiempo la flor, de una flor hecha de flores, cuyo nombre es mujer. Te ofrecerá para que aspires de esa flor su bocanada, su perfume de cientos de seres o nombres. Luz vertical cae del cielo maldiciendo a los mortales que aún aman, pero ellas bailan al son de crótalos, las favoritas de los dioses, se enlazan en tribus bellas, pero crean. Muy bien, Constanza, María Constanza Farfala, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por tu amable invitación, ha sido un placer esta charla. Ahora, amigos, en La Máquina de Pensar, cuando pasa por la voz, vamos a escuchar poemas leídos por Marcos Ibarra, poemas de su autoría. Elente Veo cuerpos como con sotana y sus voces separadas, antes o después desplazadas, como saliendo desde los costados de los borrones. No es posible advertir la distancia exacta a las voces aquí, los borrones más allá. Ahora los borrones parecen sumarse y hasta multiplicarse, dividiéndose y fundiéndose en uno, que trae gestos como de risas borradas, borrachas, animal distinto a los animales que conozco, lleno de cuerpos apelmazados, que habla y ríe, pero desde una garganta extrapolada, escapada, para no encontrarse fácilmente, dejando un rastro, eso sí, el eco, la resonancia. Una luz de cigarro abre un hueco en el borrón. Ahora aparece un ojo de bestia demoníaca, una de las que ha de estar a la derecha del amo, con signos triturándose en la voz de la voz. Se disuelve el ser en el ente, la forma avanza en tanto parece alejarse, y los sonidos que emite suenan como desde otro ser o ente fuera de escena, y sin embargo acá y desde allí, aunque podría tratarse de dos bestias, una muda que veo y otra audible que no veo. ¿O acaso el borrón esté desplazado y la voz del borrón provenga del lugar correcto? Parece imposible admitir eso, es que en mí la voz sonora tiene un prestigio fantasmagórico volátil, en tanto el borrón es un trazo, una mancha, una palabra en ciernes, y como es un algo percibido por el ojo, me resulta más veraz. El ojo, mi ojo, ahora entiendo, es mi gran amo ordenador de las sensaciones y las percepciones, y como todo amo, despótico estafador. Después o antes, incluso en este momento, el borrón o bestia reaparece y ahora con mayor nitidez, hasta su contorno difuso tiene mayor definición en su falta de definición. Ya son tres los puntos de luz de cigarro u ojos, ahora son muchas las palabras desmembradas, deshilabadas, mutando en otras palabras, y se le suma una música de tono telefónico que parece ensamblarse con una luminosidad celeste que ya había aparecido en escena, pero no me había dado tiempo a contabilizar. Siento o sentiré ese desmiedo, y verificaba que veo y oía cosas que no se alcanzaran a ver ni oírlo de manera natural, cosas o fantasmas de cosas que no me hube obligar a tratar de entendí. Las naturales yo serían aquellas percepciones que decodificando sin tener que pensar, por lo que será evidente que esta experiencia, fuera sobrenatural o posnatural o bajo natural, no tuve la provisión de conceptos que me permitiendo saber qué es lo que estoy experimenté. Esta VDS, una praxis que me competiría pero con independencia de mí, sin control de mi aparte, por ello acaso sé haciendo yo un médium, involuntario pero fiel. Lo único que pude, constataba hoy, es que verificaría un cambio en el rol de mis aprensiones. Ya nunca soy el mismo que soy, nunca, antes o después, durante aquella niebla de acá. No pude, sabía con certeza, pero, presumiendo que aquella borrón, el bestia, alcanza a picarme con su aguijón, justo cuando la trozada juntura de una palabra me clama al oído su sonido sin cuerpo en el alma, y me he dicho mi nombre, otro que no será el que hasta hoy teniendo. ¿Acaso el verdadero nombre es de mí? Edad de niebla Desbordado en edad, el tic-tac, 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 tic-tac Del tiempo ya no se escucha Quienes entren en la niebla recobrarán toda esperanza Lugar sin verdad, con credibilidad, con incertidumbre Lugar nuevo de velada condición, alucinación hecha cosa Aroma de mirtos avanza sin los arbustos Al perfume erotizante se suma una caricia helada con mano de niebla Y la densidad susurrante del silencio Todo frota alrededor Talas y coronillas, sabor de pitanga sin pitanga Estambres de su cara elongan como tentáculos de pulpo Su rojo intenso es un gris sangre Luz de los ojos de un bagre iluminan una esquina de un barrio sin contornos Guante blanco, pálido, desmesurado que va inventando su mano Huevo de arroz traslúcido donde se suceden nacimientos y muertes ¿Qué calle es esta? Me parece que esta es la que viene Me parece que esta calle es la misma que aquella y que la otra Recorrida por el mismo perro habitada por una sola persona Que se disocia en vecino-vecina en diferentes versiones sonrientes, saludantes ¿Qué tal vecino? ¿Qué tal vecina? ¿Qué tal cómo le va? ¿Bien? Ando en busca de Virgilio, mi perro Ah, no lo vi por acá Vi al toro y vi al tero, pero nunca vi a su perro Nunca vi a un perro ¿Cuál era perro? ¿La araña? No, deje, deje Es tan la misma que no es calle la calle Músculo de un amor infinito que produce fuerzas similares al tilde Niebla, bruma o cerrazón Vagina dentada, rosa viejo mermelada Memorias de gueto, insubordinación Leche cuajada o niebla dura de pelar Es tan irreal la escritura como la realidad misma En la niebla cesa el ser en su manera El dibujo cambia, la sombra desaparece La mente resbala, patina, tropieza La muerte es la víctima, en fin, de la vida ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión porque somos muchos Muchos, muchos, sí, pero están todos adentro de un solo cuerpo Como las ciudades, los sistemas, un cuadro del bosco De tantos y tantos, ninguno, nadie Como nosotros, tan correctos, hipócritas, revestidos de azúcar para hacer el postre El empleado, la esposa, el que cantan las mañanas La enojada, el triste, el agresivo, la celosa Todos bajo el mismo techo de un cuerpo En un lugar, que ha de ser la plaza Salta una esfera, salpica una fuente Matices pardos reducen la luz a polvo que pica en los ojos Una voz pide algo Se oye un estornudo Otra voz declama Y otra llama diciendo un nombre Legión Legión No te alejes tanto, querido Amigos, se terminó la máquina de pensar Llegamos al viernes, el lunes Continuamos aquí por Radio Uruguay Que lo pasen muy, pero muy bien